soy takumi y estamos en el episodio número 5 de crossfire y bueno esta vez estamos jugando otra partida más en la arena de fortaleza y bueno como me he decidido lo siguiente y es utilizar esta voz para los vídeos de crossfire no sé qué les parece a ustedes se me parece que va bien ya que el crossfire es un juego serio toma por todo y bueno es un juego así como serio de disparos y pues tendría bien una voz más seria obviamente y bueno aquí me voy a estar haciendo unas cuantas kills fácil uy mierda no puedo creer que la pelé oh vale el juego puta ya me vio míralo ya que se hizo mierda toma uy ahí está ahí ya está mierda 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 ok el tipo tiene una mierda oh me cago me dio un lagazo y me hizo gestión joder en esta partida espero que también logre ser el last así como en el vídeo anterior saben me salió muy pro aquí me pongo el franco toma con el franco este franco me lo compre vale me gusta mucho los francotiradores como yo les di en un vídeo suelo ser muy camper a pesar de que me molesta que me mate un camper pero soy muy camper mierda y un puto me vengue y bueno vamos a estar me van a ver mucho con el franco tirador en especial en este mapa soy soy un puto crack me pongo en esa zona y a disparar y las kills me llueve tan claro depende también de mi puntería uy mierda 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 oh me salvó mi amigo menos mal le juro eso es lo peor que te puede pasar en crossfire justo ir recargando cuando hay un man disparándote hay que tener las huevas bien grandes para eso que de verdad uno se asusta no vamos a ver hay que tener cuidado no quiero que una de esas balas me termine dando uy uy mierda me mató el otro creí que estaba nada más ese man pero david me dio vamos a ponernos aquí con el franco a ver quién se suma oh mierda se salvó por el lag y la pelé me cago toma puto toma 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 tom mierda me matan de nuevo me cago por favor voy por ese hijo de tupilla y está mierda apelé oh Gulben me hicieron un pendiente es que no puedo creer que la salga pelado se para mí de verdad tenia como a tres Seguiditos Toma, puto Toma, por fin Ay, mierda, pero me dio este Bueno, pero me vengué, ¿no? O sea, algo es algo Coño, puto, quítate Poder odio a los manes que se atraviesan así Mira esa mierda La peleé por culpa de él Ay, mierda Este lance con esa escopeta Es que, joder, apenas de un tiro me mata Uy, la peleé Y eso que no estoy jugando ahorita Recuerden que yo grabo después, pero Me da rabia cuando me matan así Mira esa mierda Joder, ya me están quitando el lance, ¿verdad? Pero hay que ir poniéndonos serio Miren ese hijo de putas que están allá arriba Uy, uy, ahí está Mierda, mierda Me cago en lance Sinceramente, me cago en lance Coño, puto Lance ya me tiene las huevas, flaco Míralo, 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 y me... Ah, no, no me mató lance Joder, yo creí que me había matado Ya es el colmo Mira Toma Lance Asómate, lance Lance Puto, asómate Ahora sí Ahora sí, no jodas Cuando quito la mierda se va a asomar Qué hijo de puta Ahí está, ahí está Ya lo matamos Vamos a ver, hay uno arriba Por lo que veo Toma Un pepazo Para que ver Toma Uy Mierda Joder, me hicieron headshot No entiendo Pero si me quité ¿Cómo me hicieron headshot? Ahí están entre esos putas Coño, pero cada vez que apunto Se lo matan Toma tú Ese es lance Mierda la pelea Van dos veces Joder, van tres veces Tres veces que le fallé al mismo man Y ese no le di Joder, es raro que no le haya dado, ¿no? O sea Lo tenía al frente Vamos puto Toma Juan Esteba Ay mierda Justo me asomo Y me hicieron un headshot De eso es tener mala suerte Miren Ahí hay uno Ahí Y el otro Había otro, o sea Si tiene que asomarte Reto temprano Menole ya Coño Uy, allá están Allá están Mierda Ay, joder Estaba apuntando al otro Y me apareció de repente Ese tipo Por ser un ninja Ok, hay unos por ahí La pelea Mierda Oh, joder Le tenía apuntado en la cabeza Si le daba Le volaba los sesos Toma, puto Él no lo mató la granada Me cago Juan Esteban Coño de la madre Me lo mataron Es aquilera mía Míralo 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 Toma Vale Vamos a ponernos acá Con el franco Y Mierda No puedo creer que la peleé Joder Tenía al man al frente Y justo me mató el otro Vamos a ver Asómate, puto Uy, la pele Me cago en la Toma Ahora sí te di Para El próximo que se asome Le doy Ahí ya está Ahí ya está Toma Vamos Ya tengo la zona Cuidado ¿Cómo, ño? Quítate Voy a hacer un culo Mierda Me mataron por el Puto de mi equipo El pendejo ese Que se me atravesó Joder Qué atravesado O sea, man Si ves a un franco tirador No te le pares al frente Chocas la mira La gente pendeja en mi equipo Uy, la peleé Me cago Toma Ahora sí te di Ven, estoy campeando Toma De nuevo le di al mismo tipo Pero mierda Vea Quita tu culo Joder, man Que quites tu trasero De la mira No me dejas No me dejas apuntar bien Toma Ese le di Joder Tengo que aprender A reaccionar más rápido Coño Por eso Si reacciono más rápido Le hubiera dado Ese tipo Aunque me hubiera matado Igual Pero le hubiera dado Vamos de nuevo Aquí a cambiar A ver Ahí está ese man Mierda Ahí está ese Joder Van dos veces Vamos La tercera es la vencida Toma Bueno Ese no era Pero le di a alguien Coño De la madre Me cago en El coma El comatón Mierda Que nombre más Más cancerígeno Joder Es un nombre horrible Yo sé que el mío es feo Pero ese es peor Ahí hay un puto que entró Ahí hay un puto que entró Lo vi Lo vi Lo vi Coño Coño 3 de vida 3 de vida Me la juego Ay Para un carajo Me la jugué Ahí hay un puto Ahí hay un puto Aguantaron al puto No me he venido por acá En toda la partida Toma Uno Hay uno arriba Me cago Ay coño No Fui la última baja No puedo creerlo David Gallego Eres un puto Y bueno Hasta aquí el episodio 5 De Crossfire Espero les haya gustado Yo soy Takumi Y nos vemos En un próximo video Y nos vemos Gracias por ver el video